¿Cómo quitarle el permiso a una aplicación o a un juego en una tablet Huawei? Si queremos quitarle el permiso que le hemos dado a alguna aplicación como que acceda a nuestra cámara o a nuestro contacto, lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y luego tenemos que ir a aplicaciones y notificaciones. Una vez que estáis dentro de aplicaciones y notificaciones, tenéis que entrar en la parte derecha en la primera opción de aplicaciones. Ahora buscáis la aplicación o el juego al que le queréis quitar el permiso. Yo tengo uno activado para haceros la prueba, que es este. Le daría y ahora tenemos que entrar en permisos. Y este juego tiene el permiso a la cámara. Le daríamos aquí y ya se le ha quitado el permiso a la cámara. Le daríamos para atrás y ya quedaría. Y ahora si volvemos a entrar, como veis, ya no está. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.